Déjame si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ven de solas voy a llorar Y es que estoy de pronto a recordar A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Y es que sigo procurando En cada lado darme paz Y si al llanto le hace bien al alma Si has sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar un amor Y se fue Si me ves que estoy llorando Y es que sola voy sacando la nostalgia Que ahora vive en mí No me pida ni una explicación Si es que no hagan ya mi corazón La felicidad que yo perdí Ha llegado en ese mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Oh 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 Si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ve que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A mi amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Y es que sigo procurando en cada lágrima dar mi paz Y si el llanto le hace bien al alma Si ha perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar un amor Y se fue Si me ves que estoy llorando Y es que solo lo voy sañando La nostalgia que ahora me perdí No me pida ni una explicación Si es que no voy a echar mi corazón La felicidad que yo Has llegado en ese mar allá Sentiré que no te quise estar Y quizás me olvidaré de ti No me pida ni una explicación No me pida ni una explicación